El clima en estos días me ha traído buena vibra, recargo batería, parado en la vía, demasiado fría, con nueva travesía, así pasan los días, el fango en los zapatos no me importa, carrera demasiado corta, disfruto los placeres, aditivo que requieres, que aburrido no te mueres, pregúntale a mujeres, al amanecer, la misión de Lucifer, ahora me vas a entender verdades o mentiras, escaleras o serpientes, descansas y respiras, me miras o me mientes, amores de la vida, temperatura cálida, buscando la salida, el sueño del suicida, algunos de su vida, a nosotros de bajada, esa cima controlada. Planeando bombas en la guarida, tranquilo camino por los senderos de la vida, que acerca la herida, ten cuidado con la bomba gelida, planeando bombas en la guarida, tranquilo camino por los senderos de la vida, clásica la herida, ten cuidado con la bomba gelida, planeando bombas en la guarida, tranquilo camino por los senderos de la vida, clásica la herida, ten cuidado con la bomba gelida. Sobra lo que inspira, tengo táctica en mi mente, viajada en bases clásicas, que mueran los problemas, tengo mi visión que aterra, grietas en la esfera, daño por nuestra existencia, pensamientos profundos buscando escape, para qué impresionarte si con un verso les pongo baile, pa' que relaje, quien confuso para el instante, un soborno que nos adornó como estante, canté, me olvidé de los detalles, si conozco la crueldad, enseñó la verdad, la tempestad que para siempre está, dame giros por mi tierra, el humo soy su presa, regresame hasta que mi dedo esquema, y sienta el vacío de estar sentado solo en la mesa. Planeando bombas en la guarida, tranquilo camino por los senderos de la vida, que acerca la herida, ten cuidado con la bomba agilidad, planeando bombas en la guarida, tranquilo camino por los senderos de la vida, clásica la herida, ten cuidado con la bomba agilidad, ten cuidado con la bomba agilidad, planeando bombas en la guarida, tranquilo camino por los senderos de la vida, la psica es la herida, ten cuidado con la bomba gelida.